Continuando con el estudio de los arreglos, recordemos que en la clase pasada ilustramos el proceso de diseño de un arreglo con especificaciones sobre el ancho de haz. La idea era, dado un ancho de haz, en este caso nos referimos al ancho de haz entre nulos de 20 grados, se requiere diseñar el arreglo con el menor número posible de elementos. Entonces, aquí seguimos el procedimiento y llegamos a tener en cuenta que estas expresiones se pueden reutilizar siempre que uno quiera diseñar un arreglo Broadside como el que está aquí presentado. Es decir, esta fórmula nos va a dar siempre el número mínimo de elementos y a partir de ellos la distancia entre elementos y la fase que siempre es cero, pues esto nos ilustra, este ejercicio particular nos ilustra el procedimiento general para los arreglos Broadside. Ahora, para el arreglo ENFIRE, y esta es una de las adiciones a las diapositivas, uno hace un cálculo similar. En este caso, ¿cuáles son las diferencias? Pues nosotros tenemos claro que siendo un arreglo ENFIRE, pues debe tener las mismas ecuaciones de diseño que teníamos en una diapositiva anterior. La restricción adicional es que debemos tomar el ancho de haz, pues fijo, o al menos no superior a un cierto valor límite, que es el dado allí. Entonces, ¿cómo calculan el ancho de haz en general para un arreglo ENFIRE? Pues aquí ustedes ven que básicamente... Básicamente nos interesa calcular el ancho de haz y relacionarlo con los parámetros de diseño del arreglo, que serían el ángulo de desfase, el número de elementos, y tendríamos también la distancia entre los elementos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, lo que pasa es que es poco visible, y es debido a aquel fenómeno que les mencionaba, y es que hacer el lóbulo estrecho cuando está a lo largo del eje del arreglo es muy difícil, ¿no? Se requieren muchos elementos. Entonces, aquí no es muy claro la zinc periódica que deberíamos ver allí. Sin embargo, uno sí puede llegar a esta ecuación recordando básicamente que, pues si nosotros estamos barriando, perdón, volvamos aquí, que es donde se ve un poco más claro, el primer ancho, o el primer cero, perdón, lo vamos a encontrar para un cierto ángulo que vamos a llamar θ0, que queremos que sea el ancho de haz sobre 2, porque debido a la generación del patrón como una superficie de revolución, pues el ancho de haz es el doble de este ángulo que estoy ilustrando aquí. Entonces, pues nosotros recordamos que este ψ que está aquí, donde tenemos ese primer cero, es simplemente cero, donde sería este valor de ψ, o sea, esto es ψ igual a cero, entonces sería cero, menos el intervalo que dijimos que es 2pi sobre n. Entonces, nosotros lo que estamos calculando es la correspondencia entre este valor de ψ y el ángulo θ. Y recordemos también que ψ se escribe como kd por cosθ y más delta. Entonces, estamos igualando estas dos cantidades y es lo que aparece aquí. Entonces, delta más kd cosθ del ángulo debe ser igual a menos 2pi sobre n. Y recordando que para ese caso particular de arreglo, que es el arreglo Benfire, sabemos cuánto vale delta y cuánto vale d. Ya reemplazando estos valores aquí, llegamos a esta expresión, que si ustedes ven, pues simplemente incluye n y el ancho de haz. Entonces, esta es la expresión que nos permite hacer luego el diseño. Bueno, obtenemos que el ancho de haz se puede escribir simplemente en términos de el número de elementos. Recordemos aquí que estamos fijando ya d y delta con las ecuaciones que estaban allá atrás. ¿Cómo obtendríamos el valor mínimo? Pues simplemente vamos a despejar de aquí el n. Si lo despejamos de aquí, encontraríamos una relación que ya no va del número de elementos al ancho de haz, sino al revés. Es decir, dado el ancho de haz, ¿cuál es el número de elementos que requiero para lograrlo? Y esta sería la expresión que nos va a permitir calcular el número mínimo de elementos para un arreglo ENFIRE y es general nuevamente para ENFIRE. Basta tener una especificación sobre el ancho de haz. Calculando estos valores, obtenemos para n mínimo 132.6. Así que redondeamos hacia arriba, 133. y a partir de las fórmulas también en la diapositiva sobre arreglo ENFIRE pues tenemos la distancia que es muy cercana a media longitud de onda y el desfase que es menos 178.65 grados. Bien, aquí hay unas cosas para decir. Este ejercicio es más ilustrativo ¿qué práctico? En principio no es práctico tener un arreglo tan grande a lo largo de un eje. Adicionalmente la tolerancia que usted debe tener sobre el posicionante de los elementos es muy alta. Si aquí nos equivocamos por digamos un centésimo es decir, pasamos de esto a 0.5 aparece inmediatamente el lóbulo imagen aquí. Entonces realmente este diseño no es muy práctico pero sí es para darle la idea de cómo el arreglo ENFIRE pues no es la solución no es la mejor solución para lograr este tipo de patrones. ¿Preguntas? ¿Aquí? ¿Sí? 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 Ah, ok. Sí. Correcto. Sí. Este es dos veces este ancho. Esto, de hecho aquí habría también un seno. Lo que sucede es que aquí hay un seno en el numerador y otro en el denominador entonces esas dos ceros pues tienden a digamos la relación entre esos dos tiende a una constante ¿no? Entonces por eso ese cero desaparece. Pero sí habría un cero aquí también. ¿Cómo se puede ver la directividad de los dos minutos que viven? Pues miren aquí por ejemplo aquí vemos que la directividad es 240 ¿sí? Y en el otro caso ah bueno aquí ok no la tenemos vamos a mostrar entre otras cosas voy a subir también esta aplicación para que puedan hacer usarla en su diseño esa especie bueno entonces vamos a replicar el diseño allí era n igual a 7 en este caso recordemos los otros valores ah no pero si n ya es igual a 7 ya sabemos entonces d es 1 menos 1 sobre n fase 0 taper por ahora dejemos el n1 ya vamos a explicar que es entonces este sería bien entonces la directividad de este arreglo tiene el mismo ancho de AS que es casi 20 o sea 19.1 y la directividad es 11 ¿sí? es mucho menor claro estamos hablando de casi 20 veces el otro ¿nos 200 algo? entonces pues para ver que básicamente una especificación sobre ancho de AS depende también de hacia donde quiero apuntar el lóbulo ese lóbulo principal no nos dice todo sobre ese diseño ahora esta aplicación también les permite ir al revés ¿sí? y antes de hacerlo solo les voy a mostrar las ecuaciones que sería otra de las diapositivas nuevas pero no sé si hay más preguntas antes de avanzar ¿la aproximación de qué? ¿perdón? ¿aquí? no, no, no porque uno uno que hace uno calcula primero el número n y luego a partir de ese n calcula en modo exacto la separación entre elementos y el desfase es decir numéricamente se puede obtener lo que pasa es que de acuerdo en la práctica esto no es posible es muy probable que por ejemplo uno no llegue exactamente a tener el máximo aquí o que aparezca el otro lóbulo de imagen es decir uno no haría este diseño es demasiado sensible a estos parámetros porque son demasiados elementos bien entonces esta ya la vimos pues es la la fórmula que nos permite calcular la directividad solamente para los arreglos broadside o endfire no para los casos intermedios o sea si el lóbulo principal está apuntado en otro ángulo pues en realidad la directividad va a ser menor normalmente pero bueno con la herramienta también van a poder hacer el cálculo en caso de necesidad bien aquí vemos el caso ya genérico donde ustedes quieren apuntar el arreglo en una dirección arbitraria pero tienen nuevamente una especificación sobre el ancho de as entonces siguiendo métodos similares a los que vimos para los otros un poco de álgebra y demás obtenemos estas ecuaciones de diseño entonces definimos primero alfa que es la mitad del ancho de as la condición para que este método funcione es que debe ser menor que teta y pi menos teta básicamente eso nos dice que teta más el ancho de as sobre 2 pues no se pasa de aquí por ejemplo no puedo diseñar este tipo de arreglo porque ustedes saben que al hacer revolución sobre el eje x pues estaría básicamente esta parte no es válida no puedo imponer especificaciones sobre lo que sucede arriba debido a la simetría entonces la restricción es esta para el ángulo el alfa o el ancho de as dividido entre 2 esta es la ecuación calculamos el n mínimo es la dirección del máximo o sea quiero apuntar en teta igual por ejemplo aquí está teta igual a 60 grados entonces este pues se calcula primero n y de ahí usamos pues ecuaciones también de diseño para la distancia entre elementos y el delta y son básicamente las ecuaciones que se usan allí en ese programa para hacer ese diseño entonces podríamos ver cualquier otro no sé podemos queremos que este no esté en esa dirección sino en dirección 20 la restricción por ejemplo como es 20 grados el ángulo máximo entonces nuestro ancho de as no puede ser mayor de 40 por ejemplo porque si queremos que vaya a 20 y el ancho de as es mayor que 40 entonces estaría pasando del eje igual a 0 pues veámoslo aquí entonces digamos que es 30 por ejemplo vamos hacia atrás y entonces obtendríamos esta solución ahora me refiero a que aquí si nosotros hubiéramos especificado un ancho de as mayor a 40 entonces el otro 0 estaría por encima de esta línea estaría más arriba ese es el punto ahora hay que decir que este el cálculo aquí no es exacto es decir nos va a dar siempre un arreglo con ancho de as menor o igual al especificado exactamente igual no es posible porque este este lóbulo no es simétrico y si no es simétrico y uno quiere ubicar el máximo en un ángulo específico entonces pues no no tiene mucho sentido ajustarlo allí para que sea exactamente ese valor ahí donde aquí no aquí usted puede aplicar si quiere 50 no sé que saldría veamos si básicamente básicamente hace un módulo ahí una resta módulo o sea no funciona no es posible sacar un ancho de as porque fíjese es decir uno como interpretaría el arreglo si tenemos aquí el máximo en 20 grados y el ancho de as es 50 fíjese que uno se imaginaría primero el patrón en 2D se imaginaría aquí un as de un ancho de 50 grados pero resulta que la parte superior de ese as atravesaría el eje de rotación entonces no no resulta allí pues es que de hecho no tiene sentido arriba simplemente arriba ya la ecuación no es válida porque esto pues digamos tiene simetría rotacional entonces no funciona ya ah bueno sí entonces antes de pasar a eso hay preguntas sobre este diseño sí no no de hecho es que por eso es que la ecuación no funciona por ejemplo para el endfire porque en el endfire estamos de acuerdo el lóbulo atraviesa el eje de giro pero lo atraviesa de manera simétrica que es lo que uno espera es decir lo mismo que hace abajo lo hace arriba entonces aquí pues uno pone cero y de hecho puede hacer el diseño también claro que no funcionó porque bueno estuve modificándolo hoy entonces que habrá pasado veamos ni 180 ni si no tampoco ok no debo antes de tengo una versión anterior ya no tiene el mismo problema ok debo corregir todavía eso entonces antes de subirlo lo vemos allí bueno entonces veámoslo el taper ahora sí la pregunta que tienen allí ok veamos se da un problema bueno bueno entonces retomemos nuestro diseño de un arreglo broadside por ahora entonces digamos son cinco elementos d sobre lambda es uno menos uno sobre n o sea cero punto ocho fase cero taper uno entonces esta es la gráfica que hemos visto hasta ahora entonces uno de los problemas cuando uno está diseñando arreglos es que en ocasiones es necesario disminuir el nivel de estos lóbulos sobre todo el lateral el que está cerca del principal y eso es debido a que puede haber un interferente allí o usted puede estar causando la interferencia a través de ese lóbulo a un receptor indeseado en caso de que esté en transmisión y pues como ustedes ven este método de diseño no nos permite mejorar este número este lóbulo por más grande que sea el número de elementos tiende a estar apenas 13 decibeles por debajo del nivel máximo y esos 13 en muchas ocasiones pues son insuficientes entonces la manera de una de las maneras de mejorar esta relación llamémosla de lóbulo principal al lateral es modificar el esquema de alimentación al arreglo básicamente deja de ser uniforme en el sentido de que cambiamos las amplitudes es decir dejamos las fases igual cambiamos únicamente las amplitudes ¿cuál es la mejor manera de cambiar las amplitudes? pues aquí aquellos que han visto transformada de Fourier que les mencioné en la clase dos clases que el factor de arreglo es básicamente una transformada de Fourier aquí tenemos la analogía entre la transformada de Fourier de un pulso rectangular entonces esta función que tenemos aquí es básicamente la transformada de un pulso rectangular ahora si nosotros quisiéramos que estos lóbulos fueran más bajos o similarmente si uno quisiera que la transformada de Fourier decayera más rápido uno que le hace al pulso normalmente ¿perdón? una posibilidad una posibilidad es ensancharlo bueno si uno ensancha el pulso se vuelve más angosto aquí la función primera cosa una de las posibilidades es por ejemplo pensemos en lo siguiente ¿qué pasa si yo tomo esta función y la multiplico por sí misma por ejemplo? esto es básicamente dejar este 1 aquí donde está pero este lóbulo se hace mucho más pequeño 0.25 al cuadrado si nosotros hacemos el producto en frecuencia ¿qué significa en tiempo? convolución entonces si usted toma el pulso y lo convoluciona con sí mismo la transformada de eso ya tiene las condiciones si usted toma un pulso y lo convoluciona con sí mismo tiene una función triangular ¿no? entonces fíjense que pasar del pulso al triángulo es básicamente suavizar el pulso no tener un cambio tan abrupto en los elementos del borde hacerlo más suave entonces esto que está indicado aquí es un factor de tapering o suavizado que pues no va al extremo de usar un esquema de alimentación triangular sino que es de coseno realzado es un coseno levantado de una cierta cantidad la idea simplemente es que el elemento del centro tiene valor 1 y el elemento del borde tiene valor esta amplitud que le pongamos aquí entonces por ejemplo si nosotros ponemos 0.5 en tapering el esquema de alimentación sería básicamente 1 aquí y va bajando con factor con forma coseno y el elemento de más al extremo está con alimentación 0.5 entonces imagínense un coseno levantado para tener pues igual el valor máximo en 1 y el valor en el extremo allí igual a 0.5 entonces uno esperaría que eso pues nos baje del nivel de este entonces vamos a ver y efectivamente pasa ¿no? pregunta el valor en el extremo de la excitación veamos allí básicamente es aprovechar ese enfoque de cambiar la forma de la excitación entonces digamos que en un arreglo lineal uniforme en un arreglo lineal uniforme digamos que usted tiene estos cinco elementos entonces para el arreglo el arreglo broadside que acabamos de ver los factores de excitación son 1, 1, 1, 1 y todos tienen fase 0 entonces para el coseno para cuando uno emplea otro esquema de alimentación diferente este ya no es 1 este ya no es 1 este se vuelve 0.5 se vuelve 0.5 este se queda 1 y aquí bueno tendría que calcular cuánto nos da básicamente imagínese que usted tiene un coseno que se hace 0 aquí y aquí y es 1 aquí y usted lo empuja hacia arriba y lo comprime de manera que se queda arriba en 1 pero los lados van subiendo un poquito entonces tendría que hacer el cálculo pero podemos decir que es algo así como 0.8 para no hacerlo allí ¿por qué no dejar qué? perdón pues eso sería equivalente a quitar este elemento si le aplicamos 0 es como si no estuviera entonces estoy desaprovechando de todos modos ese espacio allí ¿quitarlo qué? ¿ponerlo en 0? pues porque usted tiene una antena y no la está usando para emitir en nada entonces está desperdiciándola ¿pero no sería ¿no sería como contradictorio que si no se termina en el mismo de los lados o no se termina en el de la que va a dar la que va a dar no, fíjese que esto es ¿elgo aumenta en el circuito? claro que sí claro que sí y es una buena observación que ya vamos a ver fíjese que de todos modos obtuvimos en principio el resultado que queríamos y es que pasamos de 0.25 a 0.1 hecho por debajo entonces esto ya está por debajo de 20 decibeles menos de menos 20 decibeles respecto al principal sin embargo algo que se ve aquí también es que se ensanchó antes llegaba hasta aquí este 0 entonces no es gratis y eso pues es como siempre conservación lo único que estamos haciendo aquí es redistribuyendo el área bajo esta curva si queremos verlo de esa manera entonces esta bajada en los lóbulos secundarios se hace a costa de ensanchar el lóbulo principal bien ok esto no funciona hasta el infinito es decir si yo sigo bajando aquí a veces decir bueno no sé si aquí va a suceder pero fíjese por ejemplo aquí ya el efecto es exagerado y este lóbulo de hecho no está muy por debajo de 0.1 entonces en realidad digamos que el tapering funciona más o menos hasta este valor de 0.5 0.4 donde todavía obtenemos una disminución razonable entonces ¿qué sucede? pues básicamente si uno tiene que hacer un diseño de un arreglo con tapering pues tiene que considerar que la ancho de edad ya es mayor al que tenía antes y por ejemplo el diseño al ir de aquí hacia acá pues no funciona con tapering no está todavía hecho así bueno entonces es otra opción para cambiar para modificar la forma de ese patrón de radiación por ejemplo aquí fíjense que estamos también permitiendo la entrada del lóbulo imagen entonces uno aquí ¿qué tendría que hacer? tendría que disminuir el radio de esa circunferencia para que el diseño siga a funcionar porque por ejemplo aquí miren tenemos estos picos que son lóbulos en direcciones ortogonales a la que queremos ¿qué problema tendría que el ancho de edad menos directividad? menos directividad claro entonces si usted tiene una especificación de ancho de edad fija y tiene también una especificación sobre el nivel del lóbulo lateral probablemente tiene que usar tapering pero luego aumentar el número de elementos por ejemplo aquí una primera cosa que no podría hacer es disminuir este radio si nosotros hacemos que el radio llegue hasta aquí que eso es más o menos 0.72 entonces eliminaríamos este lóbulo pero no no porque todavía está claro ok ya es que sigue dibujando hasta aquí pero entonces ya pusimos un 0 justo allí entonces uno restringe y elimina ese lóbulo de imagen acercando los elementos entre sí y esto aquí nuevamente aquí hay un análogo interesante con el teorema de Nyquist que ustedes conocen de su curso de señales y es que las antenas desde este punto de vista siempre son muestreadores espaciales de la señal y si usted las aleja demasiado entre sí es como si estuviera muestrando la señal a intervalos demasiado grandes ocurre aliasing aquí igualmente si las antenas están muy separadas entonces tiene usted un lóbulo imagen y eso pues es indeseable entonces pues aquí uno podría ver también las antenas como elementos de muestreo de la señal en el espacio ¿Tiene que ver si haya poca directividad? Sí, claro por ejemplo para una antena de un terminal móvil quiere que sea muy poco directiva porque si es muy directiva entonces usted tendría que tenerla siempre apuntada hacia la estación base cuando está hablando entonces tiene que ser muy poco directiva y en general cualquier receptor de comunicación móvil la antena de wifi del portátil las antenas bluetooth también ¿Las parabólicas? Las parabólicas sí son siempre hechas con la intención de hacerlas muy directivas ¿Las parabólicas? ¿Las parabólicas de directividad no tiene que apuntarla hacia los lados efectivamente? Y eso sí, a veces es complicado a veces no lo logran a la primera Bueno, vamos a ver aquí vamos ok Bueno, entonces estas como les digo son ecuaciones de diseño que pueden emplear por ejemplo para el proyecto propuesto estas ecuaciones le permitirían a ustedes saber cómo se vería el arreglo apuntado en una dirección diferente a la dirección normal al arreglo qué fase requieren qué número de elementos es requerido para lograr un cierto ancho de haz porque también hay una especificación allí de ancho de haz otra cosa es que aquí está el ancho de haz entre nulos pero la especificación a veces se da en términos del ancho de haz a mitad de potencia es el ancho entre las caídas a 3 decibeles a los dos lados del máximo entonces allí habría que tener en cuenta eso y cambiar de consecuencia aquí el análisis bueno el ancho de haz pues ambos son anchos de haz lo que pasa es que entre ceros es este ángulo este es el ancho de haz entre ceros el otro se llama el ancho de haz a mitad de potencia que se llama half power beam width y es el ángulo que hay entre los puntos de caída a 3 decibeles entonces aquí estamos digamos a 0 decibeles vemos cuando cae a 3 entonces este sería más o menos el ancho a 3 decibeles suponiendo que esto fuera 0.7 entonces a veces la especificación está en términos de este y eso tiene una razón de ser y es que no siempre el factor cae a 0 en algunas ocasiones no cae a 0 sino se queda así entonces en ese caso el ancho de haz entre nulos no estaría definido porque no llega a 0 nunca la función bueno ok entonces veamos ahora un poco sobre arreglos 2D que son de hecho la manera en la que uno podría lograr mejor un apuntamiento con unas tipo lápiz muy alta directividad y con un número de elementos reducido entonces vamos a ver aquí aquí está el álgebra y las expresiones pero quisiera que lo viéramos de un modo un poco más cualitativo recordando lo siguiente nosotros vamos a pensar primero en que aquí tenemos un arreglo lineal como los que ya hemos diseñado ok entonces por facilidad y por conveniencia de hecho es suficiente para las aplicaciones que nos interesan aquí vamos a suponer que todos los arreglos son idénticos con la única diferencia que este lo alimento con una cierta fase digamos 0 con este con otra cierta fase delta 1 y así para todos entonces si ustedes se dan cuenta nosotros que consideramos primero podríamos analizar este arreglo lineal después decimos todos los demás van a ser iguales y ahora lo que vamos a hacer es un arreglo de esos arreglos lineales lo que pasa es que lo vamos a hacer en un eje ortogonal entonces así las cosas fíjense que nuestro principio de multiplicación de patrones aplica muy bien aquí tendríamos que el factor de arreglo total es igual al factor de elemento por el factor de arreglo 1 que sería el factor de arreglo de este arreglo y luego por el factor de arreglo 2 que sería el factor de arreglo de este arreglo donde consideramos un elemento aquí otro aquí otro aquí y otro aquí con este desfase si es claro pensamos jerárquicamente allí lo que tenemos aquí en este caso es nada más y nada menos que un arreglo de arreglos lo que pasa es que los ejes son diferentes uno está a lo largo del eje x otro está a lo largo del eje y entonces lo que hay que hacer en este caso es modificar las ecuaciones en el otro caso en el caso el arreglo 1d teta era el ángulo que se formaba respecto al eje del arreglo y en ese caso teta pues era igual a teta para el arreglo lineal uniforme por decirlo así una una ecuación empleo un asmo pero en el caso en el caso en el que tenemos nuestro arreglo a lo largo de x en el arreglo a lo largo de x que pasa allí que nuestro ángulo ya se mide respecto a x entonces en ese caso llamémoslo teta 2 es decir el arreglo perdón el ángulo respecto al eje del arreglo 2 que era nuestro arreglo horizontal probablemente habría convenido pensar primero en x y en y pero bueno ¿cómo se podría calcular ese coseno de ese ángulo? pues si este es r unitario y este es x es simplemente r punto x unitario ¿no es cierto? ese es el coseno del ángulo entre dos vectores ¿si? entonces esto nos da cn teta cos phi entonces lo que esto nos dice es que este factor de arreglo 2 es idéntico ¿si? ¿por qué queda cn teta cos phi? ¿por qué cn teta cos phi? pues r unitario habría que escribirlo aquí por extendido ¿no? pero ya lo vimos lo vimos ¿no? ¿o no? si lo vimos en otra circunstancia bueno recordemos aquí r es igual a x cn teta cos phi más y cn teta sen phi y z cos phi cos phi perdón ¿si? entonces cuando hacemos el producto a punto pues nos da esta primera parte ¿no? ahora si nosotros pensamos en el arreglo en el arreglo 1 es decir el que está dispuesto a largo el eje y entonces ese coseno de ese ángulo ahora es la proyección de unitario sobre y ¿no es cierto? entonces nos quedaría cos de teta 1 igual a cn teta sen phi entonces ¿qué nos dice esto? podemos usar exactamente las mismas expresiones solo que el cos phi que aparecía en nuestro arreglo lineal aquí lo tenemos que reemplazar por este cn teta cos phi y este la misma expresión solo que ahora el cos theta que aparecía en esta expresión pues se vuelve cn teta cos phi ¿cuál es la diferencia? fíjense que ahora nuestro factor de arreglo si depende de los dos ángulos ¿no es cierto? y es lo que esperaría uno porque el arreglo es bidimensional ¿sí? entonces eso está resumido aquí algebraicamente digamos ¿sí? donde uno escribe la sumatoria y la hace pero pues nosotros podemos llegar más rápido a través de una analización aproximado pues un aproximado cualitativo sobre todo ¿preguntas? entonces el resultado del análisis es el siguiente el factor de arreglo normalizado que ya depende dice que antes dependía solo del ángulo respecto al eje del arreglo ahora va a depender de los dos ángulos que básicamente que es lo mismo que decir que depende de la dirección de observación R unitario entonces escribe como el producto del factor de arreglo respecto a un eje y respecto a otro eje ahora fíjense estas variables aquí esta por ejemplo ¿a qué se les parece? voy a borrar aquí si nos arregla un poco nos ayuda un poco más esta variable esto es parecido a sí ¿no es cierto? ¿cuál es la única diferencia de este? este es cos del ángulo es lo que acabamos de mencionar ¿no? entonces por eso decimos que el factor de arreglo total es el producto de un factor de arreglo de n elementos dispuestos a lo largo del eje u pero u aquí es este es el psi referido al eje x del arreglo ¿si? o sea teta cos phi y luego tenemos factor de arreglo de m elementos pero ahora pensando a lo largo del eje b que es este fíjense que nuevamente es psi con la diferencia de este factor ¿si? entonces ¿qué es lo que parametriza nuestro arreglo? por un lado el número de elementos a lo largo de el eje x que es el que llamamos n luego a lo largo de y tenemos m elementos ¿si? luego aplicamos una fase progresiva delta x entonces digamos si este tiene fase 0 este tiene fase delta x este tiene 2 delta x y así sucesivamente y tenemos también un desfase en y y en elementos entonces si este es 0 este sería delta y pero este que está aquí fíjense que debe estar desfasado tanto en esta dirección como en esta entonces aquí tendríamos delta y más delta x entonces si pudiéramos visualizar la fase es un plano plano que pasa aquí por 0 en esta dirección la pendiente es pues delta x y en esta es delta y ¿si? entonces seguimos teniendo pues separabilidad el arreglo es separable bien preguntas antes de seguir fíjense que esa superficie allí es nada más y nada menos que el producto de esas dos zinc discretas a lo largo de dos ejes ortogonales es decir tomo una de estas ubico una en el eje ortogonal y las multiplico ¿si? y obtenemos esto precisamente es el producto de esas dos una así y una así donde las dos tienen máximo no, no sigue siendo lo mismo esto de aquí sigue siendo 2pi si uno lo ve si sigue siendo 2pi de hecho aquí está normalizado de si sobre 2pi ¿si? 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 pues no necesariamente porque fíjense que sigue siendo esto sigue siendo el coseno de un ángulo ¿no? este sigue siendo el coseno que forma la dirección de observación con el eje x entonces sigue siendo ese coseno de ángulo entonces varía entre menos 1 y 1 ¿si? ancho de az de az ancho si quiere decir en condiciones normales el arreglo apunta 90 grados y ahí dice más o menos 20 listo entonces quiere llegar hasta 70 o hasta 110 tiene que poder moverselas en esa dirección electrónicamente ¿no? es la idea entonces todo esto para decir que uno puede pensar el diseño de este arreglo 2D como el diseño secuencial de dos arreglos en los ejes ortogonales ¿si? uno podría ir un poco más allá y decir oiga ahora la construcción geométrica es una esfera aquí abajo no es como una circunferencia antes sino una esfera abajo y entonces uno proyecta los puntos de la esfera sobre el plano bueno podría hacerse pero vamos a ver por ejemplo a continuación que nos basta diseñarlo en los dos planos y ya obtenemos una solución razonable si perdón 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 la variable ¿cuál está? pues no está ahí es una variable muda simplemente la entrada se pone aquí es para no llamarla absi esta antes se llamaba absi ¿no es cierto? pero aquí pues puede ser la que aplicamos para el eje x o para el eje y entonces es muda ¿verdad? p buena pregunta p p es gracias p es igual a m por n si me faltó ponerlo allí simplemente la normalización ¿no? bueno sí no no mentiras perdón borren eso p es este mismo p aquí aquí debe estar p también y es este p o sea es el número de elementos del arreglo que estemos considerando y debería ser nuevamente mudo aquí ¿en caso de que sean qué perdón? n sí correcto si ponemos aquí n este es hay que ver lo que es el factor de arreglo para un arreglo lineal de p elementos el factor de arreglo universal llamémoslo sí es decir estas curvas que están aquí todas estas o sea esa ecuación es exactamente esto donde esta variable es lo que hemos llamando sí cita bueno sí hay que correr eso ahí sí dígame ya no es revolución no porque fíjese que ya ahora depende tanto de teta como de phi entonces hay que graficar para todos los puntos también son imagen claro por ejemplo digamos si ustedes me permiten esa generalización de la forma que vimos antes si nosotros elegimos una fase y una distancia entre elementos en los dos ejes entonces lo que vamos a tener aquí voy a cambiar el color a esto vamos a tener esta circunferencia por ejemplo si aumento la distancia entre elementos entonces voy a tener una circunferencia más grande y en este caso aparece este lóbulo este y este entonces todo lo que habíamos dicho en el caso 1D se vuelve aquí 2D o igual uno lo puede ver secuencialmente en un eje y luego en el otro que es la forma más sencilla probablemente si las distancias son iguales si no son iguales vuelve una elipse pero entonces uno puede hacerlo pero de pronto es más fácil verlo secuencialmente uno diseña primero el arreglo largo de X y luego largo de Y bueno entonces vamos a hacer vamos a hacer este diseño y ustedes en su casa van a comprobar que funciona es decir van a buscar van a graficarlo en 3D y demás entonces nos dicen que en el plano XY es donde está ubicado el arreglo es decir que puedes escoger que está a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y están los lados de este rectángulo de la retícula rectangular nos dicen que el máximo debe estar en esta dirección theta phi 45-45 grados y necesitamos que el ancho de A sea menor que 30 grados eso ya nos plantea un problema porque en 3D el ancho de A tendríamos que medirlo a lo largo de todos los ejes del A entonces vamos a decir simplemente que vamos a garantizar el ancho de A en los dos planos relevantes es decir en los dos planos diseñados allí y en principio eso nos debe garantizar que el ancho 3D funcione básicamente si uno garantiza un cierto ancho de A en un plano y en el ortogonal otro lo que sale ahí es una elipse entonces no va a ser más ancha que ninguno de esos dos entonces vamos a hacer el diseño allí el primer paso el primer paso es transformar esa especificación en 3D en especificaciones 1D para cada uno de los arreglos por ejemplo ustedes recuerdan que si X nos daba K por D por centeta cos phi más delta X y teníamos la otra ecuación que esto también esto lo llamamos U de hecho el nombre usual es U también K D centeta cos phi más delta Y B entonces vamos a diseñar dos arreglos uno a lo largo de X otro a lo largo de Y lo que pasa es que tenemos que transformar esta especificación de máximo en una especificación sobre esos ángulos en los ejes ¿sí? ¿ah no? entonces ¿cómo lo haríamos? ¿ustedes qué opinan? ¿no? a 45 grados ¿sí? o sea en TETI en fin pero fíjese si usted está pensando en es decir si uno está concibiéndose un arreglo aquí a lo largo de X digamos que nuestro arreglo está aquí entonces estaremos buscando básicamente algo como esto por ejemplo ¿sí? entonces la pregunta es ¿qué ángulo le debo asignar a este a este máximo? ¿no? 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 entonces fíjese que el arreglo en eje X no sabe nada solo sabe lo que se proyecta sobre ese plano ¿no? entonces nosotros requeriríamos que este ángulo no puedo decir cuánto que sea 45 grados ¿no? de hecho si uno lo ve desde arriba si este es X y Y nuestra dirección de máximo debe ser esta porque era un phi 45 grados y si lo vemos en el plano sería este el ZX sería también 45 grados ¿sí? de manera que ese vector no va a formar un ángulo de 45 grados con el eje X ¿no es cierto? porque si lo ve usted sobre dos planos diferentes forma 45 grados entonces el ángulo tiene que ser mayor realmente que forma Y entonces ¿cómo calculamos este alfa? entonces pues no hay ningún problema es simplemente R unitario máximo es decir la dirección en la que va el máximo punto el eje ¿no es cierto? este sería el coseno de ese ángulo es decir nosotros estamos tomando la dirección de máxima radiación la proyectamos sobre el eje X y ese es el ángulo que ve el arreglo el arreglo únicamente distingue el ángulo respecto a él para una dirección ¿sí? el arreglo en general unidimensional tiene la misma respuesta para todas estas direcciones de observación él solo se da cuenta de variaciones en el ángulo es decir si barremos así entonces este es el calgo que nos va a permitir saber cuánto vale alfa alfa máximo entonces se vuelve el arco coseno de este producto punto que es nada más y nada menos que sen z máximo cos phi máximo ¿sí? ese es el producto punto allí donde ya sabemos quién es z máximo porque es 45 grados y phi máximo también es 45 grados ¿cierto? entonces ese alfa máximo ¿cuánto les da? ¿30? ¿cuánto le dio? ¿30? 60 eso si, 60 si, esto se nos vuelve 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 ¿listo? entonces es 60 grados el ángulo que esa dirección forma con el eje de nuestro arreglo entonces nosotros necesitamos que nuestro arreglo tenga un máximo en la dirección 60 grados respecto a él ¿listo? entonces necesitamos diseñar un arreglo con mínima complejidad que apunte en dirección 60 grados y que tenga ancho de edad 30 grados ¿listo? entonces podríamos tomar todas las ecuaciones o más bien aprovechar esta herramienta que tenemos aquí que debería funcionar entonces 60 en ese caso ancho de edad 30 vamos aquí y entonces obtenemos este sería el arreglo a lo largo del eje X ¿si? lo que obtenemos es que necesitamos 9 elementos a lo largo del eje X fíjense que el las es cónico ¿no es cierto? y hasta ahí parecería que no funciona pero resulta que en una de las direcciones de este cono se encuentra nuestro 45 45 grados lo que nos falta es agregar el arreglo ortogonal tal que cuando usted toma esos dos patrones y los multiplica solo donde se intersectan esos dos conos ahí tenemos un lóbulo principal y esa es la parte que ustedes van a hacer en su casa entonces vamos a poner este resultado allí ¿sí? ¿sí? ¿dipolares? no, no es el único caso de hecho veíamos algunos que se llamaban de haz contorneado por ejemplo a veces usted requiere que el haz tenga una forma específica por ejemplo que se parezca a un cuadrado la zona de cobertura del máximo o que tenga forma de una zona geográfica pero esos ya requieren métodos de síntesis de arreglos que no alcanzamos a ver aquí entonces ya diseñamos nuestro arreglo en el eje X ¿sí? ahora en el eje Y pues tenemos que hacer básicamente lo mismo lo que nos preguntamos ahora es ¿qué ángulo forma la dirección de máxima radiación con el eje del arreglo Y? entonces para distinguir entre esos dos alfa digamos que este se llama alfa X ¿sí? y el otro alfa Y ¿ustedes qué dirían? ¿cuánto vale alfa Y? ¿y cuánto nos da? de hecho fíjense que los dos ejes el X y el Y están posicionados simétricamente respecto a esa dirección ¿no? 45-45 esto resulta ser igual al alfa X ¿listo? ¿perdón? ah sigue siendo 60 ¿no? entonces nos funciona este mismo arreglo luego la solución a este problema es un arreglo dimensional de nueve elementos a lo largo de cada eje X y Y separados a aproximadamente 0.6 lambda entre ellos y con fase progresiva de menos 106 grados ¿sí? entonces ustedes van a comprobar luego que efectivamente eso funciona es el producto de esas dos funciones allí pero escritas ya en términos de los ángulos esféricos de Taifi bien bueno por favor si no cargo eso el programa este me avisan por email la idea es que lo cargo con las diapositivas no con la clase ¿cuál sería la ubicación de la bandera en una matriz? en una matriz en este caso cuadrada porque los dos arreglos son iguales ¿no? pero no es el caso siempre 9 por 9 correcto tenemos 81 elementos si uno lo que quiere sería cierta directividad ¿se trabajaría a partir de la parte derecha de la directividad? no 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 es posible fijar la directividad no de hecho es un parámetro allí de salida pero la directividad usted la puede incluir a partir de las expresiones o sea 1.8 por n menos 1 esa es la directividad del arreglo entonces usted partiría de ahí gracias